Hola, ayer Steam, día de navidad, viernes 25 de diciembre, sufrió un funcionamiento anómalo, tuvo un fallo en su caché Akamai Varnese en el servidor proxy, que motivó que información personal, información confidencial de usuarios acabara mezclándose con la de otros al intentar acceder al servicio de juegos online de Valve. Básicamente lo que sucedía es que el usuario al loguearse recibía información, detalle de cuenta, configuración territorial de la cuenta de otro usuario recibida completamente al azar y de forma aleatoria. Esto como digo se ha producido por un funcionamiento anormal un fallo en el servidor de Steam que gestiona la caché y de su proxy Varnese de Akamai. Fue grave por varias situaciones. La primera, podíamos acceder al detalle de la cuenta de usuario, pero no del nuestro, del usuario que el servidor nos estuviera enviando los datos. Esto quiere decir que puedo o podía ayer durante este periodo de tiempo que fue alrededor de hora y media consultar el nombre completo, parcialmente el teléfono y especialmente la dirección de email que se utiliza para loguearse en la plataforma de Valve como inicio de sesión y por qué no posiblemente en otros servicios asociados como puede ser Paypal. Quedaba expuesto nuestra dirección de inicio de sesión que como digo es única para la plataforma para Steam, es secreta, difiere de nuestro nombre de usuario y siempre se ha protegido. Igualmente también aparecía el historial de compras al completo, podemos consultar y ver las compras que ese usuario que nos devolvía la caché proxy, la información había realizado cualquier transacción desde que se dio de alta en el servicio de Valve. Otras situaciones que quedaron expuestas fue por ejemplo de forma menor el saldo de la cartera de Steam, podíamos verlo, y por supuesto como digo pues el nombre de usuario, avatar y demás todo esto procediendo desde el detalle de la cuenta accesible y como digo consultable. Steam en un primer momento cuando pasó alrededor de una hora porque hay que decir que el día de Navidad lógicamente no todo el equipo de la compañía de un día festivo está trabajando, estamos hablando de un día que se funciona con los servicios mínimos, tardó alrededor de una hora en llegar el primer comunicado, la voz de alarma, imaginaos un servicio tan sólido en el que hemos invertido tanto dinero como Steam, que era vulnerable de esta forma, pues el alarmismo pues fue patente y bueno uno de los moderadores de comunidad de Steam en el primer momento acabó saliendo al paso diciendo que Steam no había sido hackeada, que la seguridad se haya mantenido intacta, que estábamos recibiendo información que no comprometía nuestra información bancaria en únicamente modo lectura y que mantuviéramos la calma. A ver, en primer lugar este moderador lógicamente salió un poco a calmar los ánimos pero déjennos que le corrijamos porque cuando alguien revela información personal, información de inicio de sesión, ya estamos vulnerando, ya estamos hablando de que se ha roto, de que la seguridad ha quedado en entredicho y se está accediendo a una información que de otra forma no debería hacerse pública. Como digo, un compañero de las revistas Luger Maxman tuvo un intento fraudulento de acceso a su cuenta de PayPal que utiliza la misma dirección de correo de inicio de sesión que en Steam. Por tanto, si esta información que el Proxy Varnish, la caché Varnish del Proxy Akamai lanzaba aleatoriamente, cae en manos de alguien con un poco de conocimientos de hackeo, de ingeniería inversa o alguien un poco avispado, puede intentar ejecutar vulnerabilidades, passwords más comunes, con paciencia y probando a ver si la probabilidad está de su parte y en ese caso pues terminar rompiendo la seguridad accediendo a nuestra dirección de correo electrónico o a otros servicios que hayamos utilizado para asociar ese email como digo, PayPal por ejemplo, o bueno otras plataformas como Origin o GOG.com. Igualmente volviendo a los temas de seguridad, la información es cierto que quedaba únicamente accesible en modo lectura, por tanto no se podían realizar transacciones, no se podían hacer compras, no se podía añadir fondos a ninguna cartera ni utilizar esto en ventaja de nadie, esto bueno nos dimos cuenta cuando a medida que el evento evolucionaba y por lo que se reportaba como digo en diversas comunidades como Zonaforo o NeoGAF que fueron los pioneros en denunciar esta situación y bueno es cierto que no hubo que lastimar pérdidas económicas, esto se ha podido comprobar después consultando el historial de compras de nuestro usuario cuando la plataforma acabó volviendo online, pero como digo fue complicado porque vale tardó una hora en reaccionar es cierto el día de navidad y segundo porque ha permanecido completamente callada, si ayer no tuviste ocasión de vivir este ataque de consultar las redes sociales o de que te lo contasen, esta mañana cuando te has levantado y has arrancado Steam no has tenido ningún comunicado que te haya explicado lo que ha sucedido, esto creo que es lo más grave de todo, que Valve no ha sido transparente con los usuarios, Valve no ha hecho ningún comunicado oficial por la propia Valve, tampoco pedimos el mismísimo Game Newell pero algún responsable de más allá de un community manager de la plataforma de Steam de Valve que venga a decir, a explicar lo que ha sucedido para que todo el mundo esté al corriente, repito si no has tenido ocasión de leer prensa, de seguir redes sociales o que te haya contado un colega, no te vas a enterar de lo que ha sucedido. Por otro lado tardó una hora en salir al paso, en decir que no había habido ninguna brecha de seguridad, cosa que discrepo, pero bueno después la plataforma acabó reseteándose, hay que agradecerlo, en ese aspecto sí que se actuó rápido y en apenas 20 minutos fueron cayendo servicios, primero acabó bloqueándose el acceso al detalle de la cuenta del usuario, después cayó la tienda, después cayó la biblioteca, finalmente la plataforma se reseteó, volvió online y bueno como digo no ha habido que lamentar ni cargos masivos, ni compras masivas, ni nadie que haya sacado provecho de esto en Steam, pero como mencionaba anteriormente creo que el hecho grave es que han tenido acceso a nuestros emails, han tenido acceso a nuestros nombres y a partir de ahí con un poco de ingeniería inversa, si alguien ha sido lo suficientemente afortunado para que le caiga a nuestra cuenta, alguien con conocimientos de hackeo, de ingeniería inversa, a partir de ahí hay que empezar a tomar medidas, cambiar todas vuestras contraseñas, reforzar la seguridad, como ayer explicábamos, como de medida preventiva, desactivar o desasociar los pagos autorizados de Paypal para según que servicios que puedan llevarse a cabo con compras digitales y estar atentos, igualmente me gustaría conocer vuestra opinión en lo que respecta a la actuación de Valve, este mutismo, esta poca transparencia que han tenido con los usuarios de un servicio que, sabéis, tenemos cuentas que valen muchos miles de euros, hay, bueno, 300 juegos, 350 juegos, nadie quiere perder eso, es uno de los riesgos de la era digital, también me gustaría conocer, en segundo lugar, qué os parece, estamos dejando, estamos abandonando el formato físico por la comodidad y todas las ventajas y también un poco empujados por la industria, por las conexiones de banda ancha, qué trae la era digital, qué riesgos nos puede presentar ese modelo en los próximos años, qué situaciones se pueden desencadenar cuando hay vulnerabilidades de este tipo, lo vimos con Playstation Network y, bueno, hemos tenido un susto, porque finalmente ha quedado un susto con Steam, estad seguros amigos, cuidaos las contraseñas, las claves, reforzad seguridad, todas las medidas y disfrutad sobre todo de vuestros juegos favoritos en esta Navidad, un saludo y hasta luego.